Yo, Buzz Reeves, juro solemnemente que ejecutaré de forma fiel los deberes de algo así, el federal. Sin malicia, ni parcialidad, y que Dios me ayude, hagámoslo oficial. ¿Crees poder llevar el peso de la placa? Sé que puedo. Algún día, alguien escribirá sobre ti. ¿Eres un hombre de la ley o un forajido? Un poco de ambas, creo.